La Municipalidad de Filadelfia realizó la adquisición de dos camiones recolectores de basura. En Filadelfia, en el casco urbano se recolecta aproximadamente 25 mil kilos de basura a diario. Estamos recibiendo estos dos camiones, estas dos herramientas de trabajo que van a estar a disposición de la ciudadanía de Filadelfia para la recolección de las basuras domiciliarias y esto va a ser un poco una contribución desde el municipio también para los contribuyentes de Filadelfia. Nosotros teníamos por cierto tiempo un contrato de concesión con la empresa Barquetim, que venía trabajando hace años y es muy conocido, era por los habitantes de Filadelfia. Es una empresa tercerizada en la recolección de basura. Tenía a su cargo la recolección y la administración del relleno. Hemos decidido también con la empresa acordar primeramente, parcialmente, la restricción del contrato de la administración del relleno, que ya desde aquella oportunidad del año pasado, de mediados del año pasado, ya estamos administrando desde la municipalidad. Y cortar también la concesión de la recolección a partir del fin de este mes de enero 2023. La idea es que con estos dos camiones empecemos a operativizar la recolección a partir del primero de febrero. Y ahora ya estamos en proceso de un llamado de un tercer camión, que también va a ser otro más, que vendrá a lo mejor antes de mitad de año, para que pueda reforzar el equipo de trabajo. El primer camión que vemos acá tiene una capacidad de 21 metros cúbicos, y el segundo camión es un camión más chico, de 16 metros cúbicos. La idea un poco acá es por qué se hizo en esas dos categorías, porque cuando las condiciones de terreno da, se puede trabajar perfectamente con estos dos camiones. Pero cuando hay temporada de lluvia, muchas veces los recolectores tienen ciertos inconvenientes para recorrer con sus camiones con ruedas complicadas por la situación. Son camiones pesados, entonces hemos visto esa dificultad y adquirido un camión un poco más chico, menos capacidad. La idea es que esto igual tenga condiciones de trabajo en épocas de lluvia. Realmente la inversión, esta me costó 550 millones y la otra 400 millones, menos de 400, 398 millones. Así que con eso creo que hemos invertido menos de mil millones, y con eso tenemos dos camiones ya disponibles. Nosotros anualmente, para que tenga una idea, y la ciudadanía y los oyentes, estamos recolectando, o sea que el pago por recolección de basura en la municipalidad aproximadamente, eso es más o menos, pero es un promedio, son de 2.200, 2.150, 2.100 millones de años. Entonces con esto se estima que en medio año se pagan todos los camiones, la inversión, y el resto ya va a ser para las inversiones. Aparte, un camión más que vamos a adquirir, y con eso tendríamos una flota de tres camiones para recolector de basura.